Tenemos que abrir un nuevo tiempo en nuestro partido, un tiempo para unirnos y recuperar la fortaleza del PSOE. Lo mejor del Partido Socialista lo hemos conseguido siempre cuando hemos caminado juntos. Y hoy también, juntos y unidos en un proyecto colectivo y compartido, será como recuperemos la confianza de la mayoría progresista de nuestro país. Te propongo reconstruir el PSOE, unirnos de nuevo, militantes y votantes, en torno a un partido fuerte y a un proyecto de izquierdas exigente, claro, reconocible, que sea una alternativa real a la derecha, una alternativa transformadora que no se resigna ante aquellos que nos dicen que no se puede hacer otra cosa porque se puede y se tiene que hacer otra cosa para cambiar las cosas en nuestro país. Y esto tenemos que hacerlo juntos, sumando fuerzas, ideas, voluntades. Por eso me gustaría que me ayudaras a conseguirlo. Y te invito a que te sumes a mi campaña. Si como yo crees en un PSOE fuerte y unido, si crees en un proyecto socialista que defienda con claridad la igualdad y la justicia social, espero tus ideas, tus aportaciones, para que lo hagamos juntos. ¡Cuento contigo!